Un especial saludo para Tegucigalpa, que ahora sí me dejaron llegar. La verdad que todavía recuerdo aquellos días allá por el año 2009 en Washington, en la sesión de la OEA, cuando eran otros tiempos, claro, la OEA se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas. Y recuerdo al compañero Miguel Ángel Insulza, chileno, votado dos veces Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Fernando, Fernando Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos también con Fernando, los dos, expresidente del Paraguay, que está presente junto a Dilma. Y la verdad que después de todas aquellas vicisitudes, cuando volamos a El Salvador, Fernando, ¿te acuerdas? Con Miguel, con Mel, fueron momentos muy difíciles, pero de entrañable solidaridad latinoamericana. Fue muy importante. Por eso para mí estar hoy acá es un poco confirmar el título de esta clase magistral. Los pueblos siempre vuelven. No solamente lo recordé con Xiomara, lo recordé también hace pocos días, luego de la elección en la hermana República de Chile. Ahora bien, pensar en esto. Los pueblos siempre vuelven. ¿Es una categoría de pensamiento político universal? No. Es una categoría de pensamiento político latinoamericano. ¿Y por qué? Porque es muy difícil por allí, en otras latitudes, imaginar estos avances y retrocesos, Héctor, también. Porque es cierto que el pueblo siempre está. Pero cuando hablamos de los pueblos siempre regresan, lo hacemos desde esta perspectiva. Desde que hoy Xiomara Castro de Zelaya sea Presidenta de la República Argentina. Lo hacemos desde la perspectiva que luego del golpe militar contra Evo Morales, el MAS, a través de Lucho Arce, su Presidente, haya vuelto a la Presidencia. Porque la historia de nuestro continente es una historia de avances y retrocesos. Desde el fondo de la historia de cuando fuimos colonizados por las potencias europeas y se alzaron contra esos procesos de colonización, primero los pueblos originarios, Lempica, Tupac, Amarú y tantas otras rebeliones y revoluciones indígenas que sin embargo fueron aplastadas. Y más tarde esa lucha contra el colonialismo directo de las potencias europeas en el continente americano, finalmente, eclosión en el siglo XIX con las gestas emancipatorias del general San Martín, del general Bolívar, del general Morazán. Verdaderos libertadores. Es una liberación política pero hecha con armas. Porque primero habían sido derrotados políticamente, la gente no quería vivir más en la colonia. Y finalmente estos grandes hombres, estos grandes libertadores, liberan a sus pueblos de ese colonialismo directo, donde éramos colonia y dependíamos de lo que decía la metrópoli a miles de kilómetros de distancia, atravesando los mares. Fíjate Héctor y todos los que hoy estamos acá, desde aquellos pueblos originarios que habían sido aplastados, a estos hombres que muchas veces tenían un origen europeo y habían sido formados en academias militares, en universidades europeas, pero que se hacen cargo de su patria, de su pueblo y cumplen el mandato histórico. Liberar a los pueblos. Y esto sucede acá, sucede en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en América del Sur. Y se termina en el siglo XIX ese colonialismo directo, voraz, sanguinario que se había impuesto en estas tierras. Y alumbra el nuevo siglo, el siglo XX. Y también surgen distintas formas de dominación, no ya tan directas, no ya tan evidentes, sino fundamentalmente vinculadas al subjuzgamiento económico de los pueblos. Y también vuelven a surgir lo que yo llamo la oleada de los movimientos nacionales y populares que caracterizan a todo el siglo XX en toda la región. Sandino, Nicaragua, Jacobo Arbenz. Allá en el sur, el peronismo. Esta es la primera mitad del siglo XX donde se conforma un perfil que muchas veces no es entendido porque, claro, se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica, como Centroamérica, como la Suramérica. Se pretende analizar estos fenómenos sociales, políticos y económicos con las categorías de pensamiento europeo. Y claro, es como que yo intentara de repente analizar lo que pasa muy lejos de acá con las categorías de pensamiento que tenemos nosotros, en el Medio Oriente o en el Asia, etc. Y esto es lo que yo denomino una categoría de pensamiento político latinoamericano. Los pueblos siempre vuelven y no lo hacen nunca de la misma forma ni con los mismos dirigentes porque comienza una etapa también en el marco de lo que fue la contradicción este-oeste, lo que se aplicó la doctrina de seguridad nacional en toda nuestra región y entonces las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países adoctrinadas y educadas en la Escuela de Panamá, golpes de Estado contra los gobiernos populares. Obviamente orientados, dirigidos, financiados también en esta contradicción entre el peligro del oso comunista y la democracia occidental. Esto llevó gran parte del siglo XX. Gran parte del siglo XX. Y luego, por esto de los pueblos siempre regresan, comienza el surgimiento a fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con el desastre y la tragedia social, económica, de desgregación nacional que esto implicó, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales, con otros nombres inclusive y con otros protagonistas, con el mismo objetivo de siempre, la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. Y así comienza en Venezuela, cuando luego de ganar unas elecciones por amplia mayoría, Carlos Andrés Pérez impone un modelo económico dictado por los organismos multilaterales de crédito internacionales y finalmente se produce el Caracazo y todo el proceso que allí se dispara. En mi país, en la República Argentina, también se había impuesto el neoliberalismo porque la caída del muro de Berlín hace creer a algunos que la historia se había terminado y que entonces no había ninguna otra opción ni modelo o a llevar adelante que no fuera el neoliberalismo. Sin embargo, comienzan a surgir, lo que hablabas vos, Héctor, recién, la resistencia de los pueblos. Y comienzan a surgir nuevos liderazgos, nuevos movimientos, nuevos espacios políticos, porque la característica de esto de que el pueblo siempre regresa en la América Latina, no siempre tiene la misma forma en todas las décadas y en todas las etapas, sí siempre tiene los mismos objetivos. Y entonces comienza un proceso virtuoso y un proceso virtuoso que puede ser medido en lo que se debe medir la virtud en la gestión de gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los pueblos, que la gente pueda tener salud, educación, estudios. Y esta década y media que comienza a fines del siglo XX, principios del XXI, también surgen retrocesos en los pueblos. No ya bajo la forma de lo que habían sido los golpes militares, ya no es necesario. Ahora ya no es necesario llevar militares a educarlos en Panamá, en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además. Miren, mirando un poco la historia de aquí, de Honduras, lo van a entender muy bien. Cuando le dan el golpe militar a tu padre, Amel, Héctor, el argumento era que había violado el artículo 234, creo, de la Constitución, con ese que dice que no hay reelección y que todo aquel que intente una reelección es pasible de estar inhabilitado por 10 años para ejercer los cargos. Fíjense qué curioso. Y entonces, cuando Mel convoca a una consulta popular, no vinculante, le dan el golpe de Estado porque dicen que había violado la Constitución. Sin embargo, el Poder Judicial de Honduras le reconoció a Hernández la posibilidad de ser reelecto y estuvo 8 años en el Poder. Díganme entonces, díganme entonces, los amantes del derecho y las doctrinas judiciales, a ver, de alguna embajada, de algún lado, ¿por qué no me explican el fenómeno? ¿Por qué no me explican el fenómeno? De que la Constitución se aplica y las leyes se aplican y los jueces juzgan, no de acuerdo a la Constitución, al derecho y a los códigos, sino a la ideología y a los intereses que, como siempre, están en contra de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales y populares. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué este retorno permanente, esta ir, corci, ricorci de la historia, el ir y venir? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región. Es curiosa la contradicción y es curiosa la paradoja. ¿Por qué digo que es curiosa? Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no, no, no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mirá vos. Mirá vos. Quieren suprimir el Estado. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando en la región desde el río Bravo hasta Ushuaia cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado? ¿Qué está pasando cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, en salud, en regulación para evitar la explotación irracional que impacta en el cambio climático y agrava toda la cuestión climática en todas partes? ¿Qué pasa? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. La política tiene las mismas reglas que la física. Por lo menos en algunas cosas. Todo vacío es ocupado. ¿Y por quién? ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo, bien remunerado, que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Porque el narco aparece. Esto, mirá, yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo una reunión que tuvimos Fernando hace muchos años, Néstor todavía estaba, y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente, si no después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Y es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Por eso, si hasta la fiesta de los 15 años terminan organizando los narcos porque los padres no pueden dársela a sus hijos, no se dan cuenta de la paradoja horrible que significan las políticas de ajuste y el impacto en la vida cotidiana. Pero además, no solamente en el fenómeno del narco, en el fenómeno también de cambio climático, de los desastres naturales, cuando se permite la explotación irracional de empresas de cualquier tipo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también los gobiernos, al carecer de recursos y al renunciar a la facultad regulatoria que debe tener el Estado para preservar el medio ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos, termina autorizando cualquier cosa porque no tiene posibilidades de encontrar ingresos y recursos y ya se sabe, cuando alguien viene a invertir, exige determinadas condiciones y también se sabe que cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento. O sea, si un empresario va a ganar plata, porque también tiene que ganar plata, por supuesto, cuanto menos inversión tecnológica haga para preservar la calidad de vida, el medio ambiente, etc., más rentabilidad va a tener. O sea, que la desaparición o la disminución o la reducción a una mínima expresión del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas. Y que la falta de regulación y de presencia del Estado para controlar cómo se hace la explotación comercial en materia de minería, petrolera, etc., y no es porque no se pueda hacer. No, 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 no estoy diciendo eso. Fíjense Noruega, que tiene plataformas petroleras en el mar, pero tiene condiciones de seguridad por una inversión tecnológica formidable, porque claro, la seguridad y la inversión tecnológica demanda dinero. Claro, en lugar de ganar mil millones y concentrar cada vez el ingreso, por ahí tienen que ganar 500 o 200, pero nunca dejan de ganar. Entonces creo que el gran desafío que tiene nuestra región en particular, y creo que también el mundo en definitiva, es ver cuáles son los graves problemas que hoy acechan a todos. Porque además, y esto me ha tocado charlarlo cuando era Presidenta con importantes empresarios mexicanos, que por ejemplo me decían, y no voy a decir quién, pero importantísimos empresarios mexicanos, que me decían, nosotros nos quedamos con las armas y los muertos, y ellos se quedan con el dinero y las drogas. Porque también la otra cuestión que vamos a tener que empezar a discutir en serio, a nivel global, si queremos compartir el narcotráfico, es que los bancos de las grandes potencias dejen de lavar las formidables fortunas que hacen los narcotraficantes. Porque mi querido Héctor, mis queridos amigos y compañeros, estoy segura que acá no... Y si no, fíjense lo que fue la crisis, Dilma, ¿te acuerdas de los bancos mexicanos? ¿Cuál fue la crisis? Bueno, que los bancos de un poquito más arriba que México, eran los que querían lavar el dinero del negocio del narcotráfico. Tenemos una expresión en la República Argentina que a mí me gusta mucho utilizarla, y que es la verdad de la milanesa. Cuando decimos, bueno, mirá, esto es la verdad de la milanesa, esta es la verdad de la milanesa, de lo que pasa hoy en la lucha con el narcotráfico, hoy en la lucha ambiental, la desaparición y la renuncia del Estado a intervenir, para preservar. Yo te diría, a esta altura, el planeta y el que todos podamos salir a la calle sin tener que refugiarnos en barrios cerrados, en lugares donde cada vez se achican más y donde cada vez además también se tornan inseguros, porque obviamente es tanta la miseria que hay afuera, que finalmente terminan yendo a buscar donde está la riqueza. Creo que estos temas, que son duros, porque cuando uno llama las cosas por su nombre, no es gratis, es un mundo que cobra muy caro a todos aquellos y a todas aquellas que mencionamos a las cosas por su nombre y no recurrimos a eufemismos cuando se abordan los problemas y cuando se deben abordar en serio. Por eso, la verdad que me sentí muy honrada de venir a compartir con ustedes, hombres, hondureños y hondureñas, un momento de felicidad tan grande como el que mañana van a vivir. No solamente una mujer por primera vez, es difícil decirle, ahora voy a hablar con Xiomara creo que dentro de un rato y le voy a contar que no es fácil ser presidenta mujer, porque todavía hay en nuestras sociedades y en nuestros propios muchas veces compañeros o compañeras, aunque parezca mentira, cierto resabio de la sociedad patriarcal que nosotros le llamamos también en algún modo en la Argentina, machismo. Y es muy difícil porque cuando una mujer, además de pintarse, peinarse, o ponerse un atuendo para venir aquí, además piensa, y sobre todo se atreve a decirlo en voz alta lo que piensa y tomar decisiones, bueno, se lo perdonan bastante menos que a los hombres. Miren, quiero contarles algo. Al principio, en el año 2007, cuando me toca asumir como presidenta, 2007, 2008, yo le decía a Néstor, a mi compañero, estas cosas que además era un tema de machismo, de porque era mujer, me decía, no, no, no. Poco tiempo antes de partir me reconoció que tenía razón. Esto también, además de por las ideas, por los intereses que se afectan, etcétera, etcétera, fundamentalmente también es por tu condición de mujer, no lo duden. Por eso va a ser muy difícil y yo espero que todos ustedes y todas ustedes ayuden mucho a la compañera Xiomara, porque le espera una tarea difícil, doblemente difícil por ser mujer, pero estoy absolutamente convencida de que la va a poder llevar adelante porque la vi salir a pelear por quien era su compañero, a pelear por la democracia aquí en las calles y la vi ir una y otra vez y venir y finalmente mañana la vamos a ver y la voy a poder jurar como presidenta. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho.